Ciencia de amor Casa natal de Mozart Aeropuerto de Salzburgo Mamá, ¿has tenido un buen vuelo? Sí, gracias Y dime, ¿qué tal ha ido el ferio de turismo? ¿Ha salido bien? Sí, la verdad es que sí, esta temporada el hotel está casi al 100% ¿Y has decidido con quién vas a venir a la inauguración? ¿Con Carol? Más bien no ¿Con Sandra? Lo dejamos hace tiempo, mamá Hijo, tienes que dar a las mujeres alguna oportunidad para que te demuestren que te aman No todas van detrás de tu dinero ¿Ha pasado algo nuevo en el banco sobre lo de Bideman? Ya sabes lo mucho que aprecio los perfumes, Bideman Supongo que el señor Bideman también Lo que te propones no me parece muy bien Cometió un error al traspasar la dirección de la empresa a su hija En nuestro caso yo hice exactamente lo mismo Y nunca lo he lamentado Nuestro banco no puede seguir inyectando dinero en ese pozo sin fondo, mamá La suspensión de crédito sería la ruina de la empresa Y yo lo lamento Pero no hay otra opción A menos que hoy Mercedes nos presente una propuesta de saneamiento razonable Bien, lo hablaré con Carl ¿Están bien? Si hubiera respetado la preferencia de paso, esa pregunta sobraría Su jefa no es muy agradable ¿Está bien? Sí Bernard, por favor Ya voy Vaya, si no quiere perder su trabajo Ya me las arreglo Gracias A usted Adiós Huele Es una fragancia deliciosa Es... Equilibrada y sedosa Engatúsa a los sentidos Me gustaría crear un perfume así ¿Y lo harás, Marie, con ese olfato? A ver si es bastante bueno para Weidemann Estoy muy nerviosa por la entrevista de esta tarde Cruzaré los dedos Y si no resulta, aquí siempre tienes un sitio Me da mucha pena que te vayas Gracias Eres un encanto Señor Weidemann El médico le ha prohibido los puros No le hacen ningún bien a su corazón Yo sé lo que le sienta bien a mi corazón Y... Este correo que acaba de llegar Seguro que a mi corazón no le hace ningún bien Cuando... Haya estudiado bien los números Podrá constatar que... Desde que su hija tomó el mando de la empresa Las cosas... No marchan nada bien Eso no es asunto suyo ¿De dónde ha sacado eso? Tantos años como secretario personal Me han enseñado que la discreción Es fundamental para mi trabajo Tiene razón Y no quiero saberlo Tan solo me pregunto ¿Por qué Mercedes no me ha informado de ello? La señora Rainver está aquí Pensaba que estaba en la feria de turismo Me encanta verla Pero justo ahora... Justo ahora que usted ha salido a cazar Sí, claro, claro, Otto ¿Qué haría yo sin usted? Lo siento, señora Rainver Pero el señor ha ido de caza No me venga con cuentos Fuera están sus coches Y lo vuelo desde aquí Pero, Katia Esto sí que es una sorpresa ¿Verdad? Sí ¿Llevas un nuevo perfume? Pues sí ¿Rosa de té y con sándalo? Exacto Vamos, entra Otto va a tener que ensayar más sus mentiras ¿Sí? Sobre todo desde que te fumas esas hojas liadas ¿Cómo ha ido la feria? Genial No pensaba que fueras a volver tan rápido Ya, supongo que si no, no te habrías ido de caza ¿Pero no se lleva otra vestimenta para eso? Sí, claro Es que estaba a punto de... Carl, supongo que intuyes el motivo de mi visita Es por vuestro compromiso con el banco Vuestra situación no es muy buena Lo sé, el negocio no está en su mejor momento Y acabas de confirmármelo con el nuevo perfume que llevas Pero Mercedes se está esforzando Espero Sí, lo sé Bernard se reúne hoy con ella No quiero ni pensarlo Pero en el peor de los casos tienes tu patrimonio No va a pasar nada Escucha Nos conocemos hace mucho Nos unen más de 20 años Me refiero a los negocios, claro Me encantaría poder ayudarte Más de 20 años Vaya Y tú sabes lo encantado que estoy Carl, tienes que coger la sartén por el mango Es evidente que Mercedes no puede hacerlo sola Oh, Katia Mercedes y yo hemos tenido siempre una relación tensa Pero desde que se ha hecho cargo de la empresa Está mucho más accesible Sí, pero la empresa es la obra de tu vida Me gustaría que con motivo de la inauguración de mi nuevo hotel Los dos celebráramos algo Y lo haremos Pero Mercedes, tú misma puedes ver que en las circunstancias actuales El banco no puede concederte más aplazamientos Vas a tener que presentar algo más Pero justo ahora, en estos momentos, mi mejor perfumista Trabaja en una fragancia en la que tengo puestas todas mis esperanzas Pero el problema es que el banco necesita algo más tangible Estas cifras y ese fantástico nuevo perfume que aún no existe No son gran cosa Vamos, Bernie Nos conocemos desde hace un montón Debe de haber alguna solución Seguro que hay algo que se pueda hacer Hablamos de negocios y esto no depende solo de mí ¿Cómo quieres que convenza al Consejo de Administración? Hablamos de unas cifras muy elevadas Y eso limita las posibilidades Lo siento, señorita Gruber Pero a la señora Bideman le ha surgido una reunión importante Voy a tener que citarla para otro día Pero no me han avisado de que se cancelara Por favor, le agradecería que lo intentara de nuevo Vale, lo intentaré Siéntese en la sala, por favor Se lo agradezco mucho Gracias ¿Está mi hija? Sí, en su despacho Lo siento No tiene ningún sentido hacerle esperar Déjeme su documentación Le prometo que se la haré llegar Gracias De nada Papá, ¿qué haces aquí? Ver cómo anda todo, hija mía Ese cuadro... Ah, Bernard Qué bien que estés aquí Acabo de ver a tu madre Te envío un beso Señor director, ¿no? Enhorabuena Si ha estado con mi madre Ya sabrá por qué he venido Sí, sí ¿Hay alguna alternativa? Muy pocas A menos que se guarde la carta de un posible inversor Pues nada que sea definitivo Pero tengo una muy buena oferta De un consorcio japonés Me alegra oírlo Mercedes no me lo ha comentado Claro, porque no lo sabía Las negociaciones han empezado hace muy poco Pero necesitaremos al menos nueve semanas ¿Nueve semanas? Señor Bideman El consejo de administración no va a conceder tanto Pero puedo darles una moratoria de seis semanas Por la vieja amistad que une a las familias Un gesto muy amable Gracias Sí, seis semanas está bien Tendrá que ser suficiente Gracias Y saluda de mi parte a tu madre Lo haré Hasta pronto Sí ¿Cómo puedes ponerme en evidencia en mi propio despacho? ¿Quiénes son esos japoneses y por qué no sé nada? Pues porque no existen El único japonés que conozco es ese tancarero del sushi y el sashimi del casco viejo Y encima es chino He ganado tiempo a la vieja usanza La cosa es que necesitamos un nuevo perfume En tres semanas Un éxito de ventas ¿Cómo usted por aquí? Tenía una entrevista con la señora Bideman Pero no tiene tiempo para mí ¿Y usted? Haciendo recados para su jefe ¿Cómo? Ah, sí ¿Para qué quería ver a la señora Bideman? Era una entrevista de trabajo, pero... ¿Es que le interesan las ciencias empresariales? No, por Dios He estudiado químicas Me interesan las fragancias Quiero ser perfumista Interesante Bonita profesión Eso si te dan el trabajo adecuado Usted no es de aquí, ¿verdad? No Y todavía no he tenido tiempo de conocer Salzburgo Pues es un déficit que habrá que corregir Explíquese Me gustaría enseñarle a la ciudad Claro Bien, ¿dónde y cuándo quedamos esta tarde? ¿Esta tarde? Sí ¿Tan rápido tiene que ser? Lo es Pues a las siete en la catedral Hecho Hecho No te preocupes No te preocupes, te lo encargo de todo María Gruber, perfumista ¿Señor Bideman? Señor Bideman Tengo unos documentos para la señora Mercedes Es correo y no sé si... Sí, déjalo, déjalo Yo me encargo Sí Por la tarde noche desprenden más olor ¿Va todo bien? Por supuesto ¿No queríamos comer algo? ¿Queríamos? Sí Dime, ¿qué te gusta más? En realidad, algo sencillo Sin demasiados lujos Entonces, ya lo tengo Vamos Katia sería la mujer ideal para ti De un golpe resolveríamos nuestros problemas financieros Siempre con el dinero, ¿eh? Por favor, no metas a Katia en esto Tenemos un problema muy serio Lo sé Sé que arriesgué mucho Pero quería salir a flote Tu intención fue buena Pero la verdad es que un perfume solo se vende Si su aroma satisface la ilusión inicial No sabes cómo siento No ser como tú ¿Quito la mesa? Sí El menú es bastante escaso Pero lo compensa este cielo estrellado Buenos días Buenos días Querría un perfume de la línea Magic Moments De Beidemann Beidemann ¿De la antigua o de la nueva? De la antigua No sé si nos queda algo Por aquí Voy a mirar en el almacén Si no, de la nueva línea de Beidemann Nos queda mucho ¿Por qué? ¿No se vende bien? Bueno, no ha tenido éxito ¿Por qué no? No sé decirle Pues sí Quedaban dos frascos De la antigua línea de Magic Moments En el almacén Gracias Bien Huélalo y juzgue usted mismo Este es de la línea antigua Y esta es la nueva fragancia Dígame usted la diferencia Vera La línea anterior Tenía fuerza Un aroma Un olor que iba al corazón Aunque no tuviera un aire demasiado contemporáneo La nueva línea es ¿Cómo definirla? Un perfume corriente Lo hacen muchos fabricantes Pero incluso mejor Parece que entiende un poco de fragancias Un poco Ha escogido usted una extraña profesión Sabía que en el antiguo Egipto La reina Cleopatra Se reunió con el militar romano Marco Antonio En un velero Con la cubierta dorada Y remos plateados Y velas perfumadas Sí, lo sabía Conoce la historia Fabuloso ¿Y sabría usted describirme La fragancia perfecta? ¿La fragancia perfecta? Acompáñeme La fragancia perfecta Debe transmitir la sensación De estar en un jardín de rosas En el centro El olor a rosas Acompañado de lavanda Y una pizca de tomillo Lo completaría el palo de rosa Y una ligera reminiscencia a ámbar Oscuro Térreo Es sencillo Pero irresistible Nada pasajero Debe contener la esencia de una rosa Un jardín de rosas Lam de Lago se llamaría ¿Ocurre algo? Lam de Lago Bien Muy bien Venga mañana a mi laboratorio Seguiremos hablando Petra Petra, ¿sabes quién era? No lo sé Pero seguro que me lo vas a decir Carl Friedrich Va y de mal Me verá mañana en su laboratorio Vaya Esto es una señal del destino Enhorabuena Gracias Tengo que contárselo a mi madre Diga, Gruber Eres tú, Mari ¿Cómo quieres que estemos? Bien, como siempre ¿Y tú? Pareces contenta ¿Qué? Tal vez otro trabajo ¿Y con quién? No Claro que me alegro Sí Sí, te deseo mucha suerte No dejes de llamar Cuídate mucho Ha conocido al señor Bideman Justo a él Mañana La espera en su empresa Buenos días, Estefán Buenos días ¿Cómo vas? Avanzando poco a poco Esta podría ser la base De una nueva fragancia Naturalmente le falta Un toque más ligero Pero es un comienzo Pues espero que lo termines pronto Solo tenemos tres semanas He puesto todas mis esperanzas Lo conseguiremos Tú ya me conoces Ah, por cierto ¿Quién es esa monada Que está con tu padre Desde hace una hora En el despacho? Papá tiene a una chica En el despacho Me cuesta creerlo Ah, aquí estás Quiero que hablemos Sin falta de tu nueva estrategia Para planificarme Si es que has pensado en alguna Sí, os voy a presentar Mi hija Mercedes La señorita Marie Gruber Lam de Lagos La nueva fragancia Si la consiguen tres semanas El puesto es suyo ¿Tres semanas? Bueno, haré lo que pueda Quizá no sea suficiente La señorita Gruber Queda al servicio del laboratorio Eso no es demasiado profesional, padre Nos vemos mañana Suerte Señora Biden Le agradezco la confianza Que ha depositado en mí Le prometo Que me voy a esforzar al máximo No le quepa duda Porque yo no le he dado Mi confianza ¿Cómo dice? Ya irá aprendiendo Que aquí no puede Engatusarnos a todos Al menos mientras yo dirija esto Gracias por venir Faltaría más Si tú me pides que venga Yo vengo Ya lo sabes ¿Y qué ocurre? ¿Cómo puedo ayudarte? Tú a mí Mejor yo a ti Vamos, siéntate El banco tiene las manos atadas Pero mi fortuna privada La administro yo personalmente ¿Puedo? Pues claro Verás Por muy generosa que sea tu oferta No puedo aceptarla Ya es malo tener deudas con el banco Para encima tenerlas contigo No te ofendas Pero no podría volver a mirarme al espejo Bueno, como quieras No te preocupes He contratado a una joven perfumista Con mucho talento Y vamos a superar esta crisis Sí, eso mismo dijo tu hija Y su última línea ha sido un desastre Sí, por desgracia Pero Marie La nueva perfumista No lo vas a creer Pero tiene mi talento Extrañamente mi talento Y mi pasión por los aromas, olores Entonces tendrá unas referencias impecables Sí, confío en ella Es muy fuerte Llena de ímpetu Y es despierta Unas cualidades muy adecuadas para este trabajo Créeme Muy pronto vamos a reflotar el negocio Mamá ¿A qué viene esta agradable visita? Parece que hoy estamos de buen humor ¿Te van bien los negocios? Mejor imposible, te lo aseguro ¿Quieres champán o café? Nada, gracias ¿Agua? Sí ¿Tú qué tal en el hotel? Muy bien Oye, quería preguntarte algo Bideman me ha hablado maravillas De una joven perfumista que ha contratado ¿Sabes quién es? Más o menos Me han dicho que es bastante buena Mamá ¿Te pasa algo? No me gusta Carl está demasiado entusiasmado con esa joven Estaba de lo más jovial Como despreocupado ¿Y crees que eso significa algo? Con tu padre la amistad con una jovencita siempre significaba algo Pero con Bideman no No sé, es que... No me gustaría que una historia así le pusiera en evidencia Si te enteras de algo, dímelo Claro Adiós, mamá Diga ¡Marí! ¿Cómo? Te han dado el puesto ¡Felicidades! Claro que quiero celebrarlo Te recogeré a... ¿Cómo? ¿Y a dónde? Sorpresa, claro ¿Hoy has quedado o me vas a honrar con tu visita? No creo Esta noche voy ya... No me lo digas, vas a la ópera Sí ¿Tú a la ópera? Con la de veces que te has resistido ahí Es que hago caso a tus consejos, inmaduro ¿Es guapa? Bueno, tiene que ser muy especial Si quieres hacerle creer que te gusta la música clásica Procura no quedarte dormido ¿A dónde me llevas? Oigo a mucha gente Tranquila, estamos llegando Bien Ya puedes mirar No me lo creo Estoy soñando Es demasiado caro, no puedo aceptarlo Te daré el dinero de la entrada No conocía a una mujer que no aceptara regalos En serio, no lo quiero He quedado contigo porque me apetecía no para que te hagas regalos Además, el sueldo de un chonfer no es muy alto Tranquila, las entradas son un regalo de mi jefa Y si te hago un regalo es porque deseaba hacerlo ¡Bernard! Ven rápido, vamos a entrar La función está a punto de empezar ¡Bernard! Quiero enseñarte un lugar especial ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Cómo? Verás Tengo la sensación de que nos conocemos hace muy tiempo Señor Weidemann ¿Y ahora qué? ¿Siempre tiene que entrar como un fantasma? Pero si he llamado Pero no lo suficiente Debía de estar inmerso en sus pensamientos, verá ¿Qué pasa? Sin quererle he estado echando un vistazo a una solicitud ¿Sin querer? Sin querer, sí Y se me ha ocurrido... ¿Qué? ¿Si ha fijado en los datos de la candidata? No ¿Por qué? Pues mire, Marine Gruber ¿Quién? No, eso es imposible No puede ser Es la joven que he contratado Sí, qué casualidad ¿Y qué tal lo hace su protegida? Bien Tiene un don, talento y... Sobre todo, cuando localiza un olor Siempre mueve la nariz Como un ratón ¿Cómo hacía una persona que usted y yo conocimos en el pasado? ¿De quién habla? La señora Alman Ana ¿Ana? Son iguales No puede ser Pues con su permiso La señorita Gruber tiene ahora 25 Más o menos la misma edad Y si cree lo mismo que yo... Creo que piensa demasiado, Otto Lo que piensa solo son imaginaciones suyas Puede que sí, pero en teoría podría ser posible Así que si me lo permite, cogeré unas vacaciones El aire puro de la montaña me vendría muy bien Sí Seguro que necesite esas vacaciones Gracias Otto Parece que ha estudiado la documentación muy detenidamente, ¿no? Hago lo que es mi obligación Como secretario Estefan, perdona, pero no noto ninguna diferencia respecto a ayer Esto no puede seguir así Solo tenemos dos semanas No sabes lo que nos jugamos Sí que lo sé ¿Cómo? Tu padre parece entenderse de maravilla con la nueva Bien Entonces tu puesto aquí corre peligro ¿Me amenazas? Después de tantos años En la época de mi padre tenías mucho éxito Pero desde que estás solo en el laboratorio funciona Digamos que bajo niveles óptimos Si consigues presentarnos un éxito No habrá motivo para contratar a la señorita Marie Gruber No permitiré que una principiante me quite el puesto Ya veo que no puedo contar con tu lealtad Mi obligación es dirigir una empresa No un grupo de scouts ¿Podemos hablar un momento? Claro Bien ¿Qué tal? Necesito preguntarte algo ¿Quién es esa Marie Gruber? ¿Marie? Pues es una jovencita excepcional Tiene olfato para aromas, para olores, para la mezcla justa de esencias Y aunque te cueste creerlo Tiene un sentido del olfato como el mío Mi nariz Y es voluntariosa y guapa Sí, es muy guapa Y si se deja guiar un poco por mí Creará un nuevo perfume fantástico De eso no tengo duda Oh, te veo muy seguro Sí Marie tiene la intuición suficiente para entender qué requiere un buen perfume Y tiene todo mi apoyo Tú puedes seguir ocupándote de la contabilidad ¿Por qué para eso no hace falta intuición? ¿Es eso lo que buscas? ¿Intuición? Sí Pues espero que también sea lo bastante rápida Porque el tiempo se acaba No, 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 no Si refuerzas ese toque verde añadiendole un poquito de melisa Y tal vez algo de musgo de roble Creo que podría ayudar Algo le falta a la base todavía Y no se me ocurre que... Pues claro Es imposible crear un perfume así de la nada Aún siendo la enchufada del viejo ¿Por qué te empeñas en atacarme todo el rato? Trabajamos juntos Competimos No trabajamos Al final solo quedará uno de nosotros dos Y... Ya veremos quién es Adiós Werner Perdona Hoy he estado demasiado concentrado en mi trabajo Quería verte aunque solo fuera una hora ¿No te parece que te están exigiendo demasiado en tu trabajo? Tal vez Pero el señor Weidemann me estimula Me da muchos ánimos Me gusta Es todo un caballero de la alta escuela ¿Sí? Por lo que he oído La empresa está atravesando un mal momento El banco le está poniendo pegas No quiere concederle más créditos Los bancos son lo peor Créeme Son capaces de chuparte hasta el alma Un momento Ellos también tienen que cuidar su negocio Ven, Calla Los banqueros solo dan dinero a los que ya tienen de sobra No tienen corazón ¿Eso crees? Sí Por cierto El señor Weidemann me ha dicho Que puedo tomarme En teoría El fin de semana libre Bien, pues ¿Qué te parece si nos escapamos a algún sitio? Yo Quería ir a ver a mis padres ¿Ha terminado? Sí Sí, gracias ¿Cuándo se va, Otto? El lunes, señor Weidemann Espero no tardar mucho en volver ¿Se va de vacaciones, Otto? Bueno Hola, querida Te traigo en persona la invitación para la inauguración del hotel Qué amable Gracias Por fin están las tarjetas Preciosa Gracias ¿Un café? No, gracias He estado dándole vueltas a nuestra última conversación, Carl Para mí es muy importante nuestra amistad No quiero presionarte para que aceptes mi ayuda Pero no seas tan orgulloso Puedes contar conmigo Lo sé Perdóname De momento no puedo decirte nada Tengo mucho lío en la cabeza Aunque me encanta que estemos tan unidos Como quieras Pero, ¿vas a venir? Claro, te lo prometo Tenemos que celebrarlo La señora Rainver es una mujer enormemente atractiva Si me permite usted la observación Yo diría que es la observación más estúpida que he escuchado en mucho tiempo Y... aquí vienen más salchichas Gracias, señora Gruber Pero no me cabe más Hacía tiempo que no comía tan bien Pues me alegro Podríais comer así todos los días No estamos tan lejos Ya me gustaría Pero perdería su trabajo Y de paso yo también el mío Dime, Bernard ¿Y tú en qué trabajas? Seca pasear a desconocidas en coches de lujo ¿Ah, sí? ¿Y de eso se vive? Oh, Paul Es una broma de la niña ¿Qué marino? ¿Vas a enseñarle el jardín a Bernard? Sí Ven, haremos ejercicio Ese chico me gusta ¿Y a mí? Y ella parece estar muy contenta en Biden Baja la voz, Paul Siempre pueden pasar cosas Ya Vaya, qué jardín de rosas más bonito Sí Ninguna flor tiene un olor tan delicioso como la rosa Es distinta a todas las demás Dios, qué bueno Es distinta a todas las demás Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es ¿Estás trabajando ahora? Sí Y estoy en disposición de darte una buena noticia Creo que lo tengo Bueno, casi El nuevo perfume Y es Único Dulce y hierba Lo tiene todo Vamos a recuperar nuestro liderazgo en el mercado Vamos a verlo No, no Aún no he terminado Sabes lo mucho que nos jugamos Les has causado muy buena impresión a mis padres ¿Eso crees? Sí Marie Tengo que decirte una cosa Por favor No quiero hablar de si puedes mantenerme Es una estupidez A veces mi padre es imposible ¿Y si le digo a tu padre? Me gustas tal y como eres exactamente ahora No te querría de otro modo Buenas noches Buenas noches Hola Bernard Muy inteligente Tu protegida ¿Qué insinuas? Ya veo Primero encandila a mi padre Para que le encargue la nueva línea Y luego de la noche a la mañana Pesca Al soltero más codiciado de la ciudad Te equivocas con Marie, Mercedes Pues claro Sigue soñando Buenos días Mi nombre es Reeder Otto Reeder Encantada ¿Es usted la señora Gruber? Sí ¿Qué quiere? Busco a una antigua amiga que vive por esta zona La señora Anna Altman ¿Usted sabría decirme dónde puedo encontrarla? No la conozco ¿No? ¿Estás segura? Sí Pensaba que en el campo se conocían todos Antes era así, pero ahora ya no Bueno, tengo que dejarle Tal vez el caballero pueda... No, él no sabe nada Claro En fin Gracias ¿Qué quería? Nada Al parecer se ha perdido ¿Qué tal? ¿Haciendo progresos, maestro? Sí Podría decirse Pues continúe así ¿Marie? ¿Va todo bien? No lo sé Hay algo raro en mis datos Por suerte me llevé la tabla y una prueba a casa Por si se me ocurría algo más Mire De momento este es el resultado Preferiría ver sus anotaciones Son estas Son estas Venga Oh, sí Sí, es justo como lo haría yo Rosa con vetiver Ambra Algo de... Lavanda ¿Por qué lavanda? Sí Anoche se me ocurrió que si le ponía un toque de iris Para suavizarlo un poco Entonces esta mezcla que tengo aquí Podría ser la base de nuestra lam de lagos A ver, iris Sí Me gusta Como base me encanta Pero... Todavía no es perfecta Le falta un toque Esto Es de rosas He mezclado varias clases con hierbas aromáticas Y puede olerse la tierra Pero aún no estoy satisfecha Pero que se perciba la tierra es importante Sí Le importa que me lleve sus anotaciones Tal vez se me ocurra algo No, lléveselas Lo tengo en mi ordenador Va por muy buen camino Los milagros llevan su tiempo Esperemos que no mucho Daré con la mezcla adecuada Se trabajo toda la noche Hola, ¿busca a alguien? Sí Conozco a casi todos y sé dónde descansan Oh, qué bien En realidad buscaba al párroco para preguntarle por una antigua amiga que vivía por esta zona Ah, el párroco no está La verdad es que apenas viene por aquí Vale, entonces, tal vez pueda ayudarme usted Estoy buscando a la señora Ana Alman ¿Podría decirme dónde encontrarla? Es que tengo que hablar con ella Ya, háblele todo lo que quiera Pero ella no le va a contestar Ahí Mira, huele esto Vaya, señorita Gruber ¿Otra de sus pausas? El señor Schneider es muy activo Pero usted con esa actitud no lo lleva muy bien Sí que es activo Sobre todo cuando no estoy en el laboratorio ¿No es verdad, maestro? ¿Qué insinúa? Oh, él seguro que me entiende Bueno, pues eso Ya casi he terminado Falta muy poco Ya era hora ¿Ha encontrado a Ana? Pues lamentablemente no he podido hablar con ella El lugar donde la he encontrado no era el más adecuado ¿Qué quiere decir? En 1982 la señora Ana Alman murió Estuve en su tumba ¿Ana muerta? Eso es terrible Pero señor Weidemann La señora Alman exigió que no la buscara Usted tan solo se limitó a cumplir su deseo ¿Y qué pasa con María? Pregunté a la señora Gruber sobre Ana Pero ella no quiso decirme nada Incluso estuvo muy seca Señor, si me lo permite Me gustaría seguir investigando ¿Le importa dejarme a solas? Sí Como ve, la señora Weidemann Es la encargada de dirigir la nueva campaña Y además transfiere dinero que no tiene Pienso que ya no es posible Seguir dilatando más el plazo del crédito Eso sería el fin de la empresa Sí, puede Pero... Ya tengo algunos interesados en la empresa ¿Ah, sí? ¿Quién? Dibois En París Una empresa potente Pero seguro que solo les interesa La red de distribución de Weidemann Cerrarían el laboratorio Y despedirían a toda la plantilla Es el procedimiento cuando se absorbe una empresa Pero nosotros no perderíamos ni un céntimo El banco Su banco Saldría ganando Y además Mucho Es posible Pero ese no es mi estilo Un banco también debe tener... Corazón ¿Un banco con corazón? Eso es nuevo Sí, procurador La vida siempre nos enseña Hola, María ¿Qué tal? Oh, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Es que aquí la gente es más complicada Que de donde yo soy O yo no los entiendo La gente es complicada en todas partes Créeme Porque todos tienen miedo Y nadie lo admite Usted siga Lo está haciendo de maravilla Katia No Ahora no ¡Marí! Una buena amiga mía Celebra la inauguración de un hotel ¿Le gustaría acompañarme a la fiesta? ¿Yo? Hágame usted feliz Concédame un poco de su resplandor No tengo nada que ponerme Por eso no se preocupe Mujer tenía que ser A mí ese viejo jamás me ha invitado a una fiesta Ni me ha comprado ropa Oye, no sé qué tienes contra mí Pero me da igual Sé que has manipulado mis datos Aunque no pueda probarlo Pero no te servirá de nada Daré con la composición Del nuevo perfume de Weidemann Te guste o no El señor Weidemann estuvo en el verano de 1981 en el Tirol Marie Gruber nació el 3 de mayo de 1982 Poco después Ana sufrió el accidente en las montañas Y la señora Gruber finge que no conocía a Ana Alman Por lo tanto, podría ser que... Muchas gracias por dejar que me cambie aquí No podía decirle que no Con la mata del laboratorio también está usted guapa Pero para este evento festivo Este vestido tan elegante es mucho mejor Gracias Pero preferiría quedarme en el laboratorio Y seguir trabajando en mi perfume Tengo la sensación de que ya me queda muy poco Oh, me alegro Y dígame ¿Es usted la única de su familia que tiene tan buen olfato? Mi madre me ha hablado mucho de su hermana ¿De su hermana? También quería ser perfumista Soñaba con llenar frascos con la fragancia de rosas de su jardín Es una pena que no lo lograra La tía Ana falleció joven La hermana, su tía Ana Ya ¿Por qué aún no te has cambiado, padre? Lo siento mucho, Mercedes Pero no me encuentro muy bien Creo que me voy a quedar en casa Voy a llamar al doctor Minister No, 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 no Solo estoy algo cansado No me pasa nada más Pero ¿Podrías hacerme un gran favor? Por supuesto Lo que tú me digas Le prometí a Marie llevarla a la inauguración ¿Podrías ir tú con ella? Lo siento Pero no me puedes pedir eso, papá ¿Qué tienes en contra de Marie? Ella no te ha hecho nada No, Keba La encantadora Marie aparece de pronto Se mete como si nada en nuestra familia Y acapara toda tu atención Ojalá fueras alguna vez igual de cariñoso conmigo Señor Baidemann El coche está listo Marie está deslumbrante Mi padre no se encuentra bien Va a tener que ir usted solita a la fiesta Que se divierta Señor Baidemann ¿Puedo hacer algo por usted? Si de verdad quiere hacer algo por mí Vaya a la fiesta y diviértase Por supuesto irá acompañada Otto Señor Baidemann ¿Podrías acompañarla? Sí, si así lo desea Pero justo hoy No me quedo tranquilo dejándole solo Tranquilo Otto Soy adulto Y sé apañármela solo Pues esperemos Que aún me quepa el smoking Vaya entrando, señorita Marie Ahora vuelvo No tema, yo la buscaré Gracias por venir Hola Mercedes Me alegra que hayas venido Enhorabuena Gracias ¿Y tu padre? Me ha pedido que le disculpe Pero no se encontraba muy bien ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Le ha visto el médico? No, no es nada grave Estaba muy cansado Con todo lo que ha pasado últimamente Es comprensible Bueno, discúlpame Hola, bienvenidos Bonito vestido ¿Nuevo? Es un regalo del señor Bideman Yo no quería, pero él insistió Me lo imaginaba ¿Qué hace Bernard aquí? ¿Dónde iba a estar si no siendo su madre la que organiza la fiesta? ¿Su madre? Él solo es su chofer ¿Qué tontería? Bernard es el propietario del Banco de Salzburgo Y también quien financia este hotel ¿Bernard es...? Es evidente que le ha mentido ¿Sí? Coleccionar es uno de sus hobbies Y lo hacen muy a menudo Y cuando se apueste con él La dejará plantada Y buscará a la siguiente Buenas noches Hola, bienvenido Aquí está ¿Bernard Reimber está aquí? Sí, está ahí fuera con su madre ¿Le conoce? Sí Un poco Marie ¿Qué ha pasado? Bernard ¿Quién es esa chica? Luego te lo explico Perdonen Preciosa fiesta Y un hotel maravilloso Mis cumplidos Déjese ya de halagos ¿Soto conoce a esa joven? Pues claro Es la señorita Gruber Nuestra nueva perfumista Esa es la chica por la que se ha vuelto loco, Carla Si es eso lo que crees La señora Reimber está muy equivocada El señor Beidemann solo siente algo paternal por él Pero no entiendo nada ¿Y qué tiene que ver esa chica con mi hijo? Eso va a tener que preguntárselo a él Me temo que ahora tengo que ocuparme de la señorita Gruber Lo siento, señorita Marie Si hubiera sabido que el señor Reimber y usted... No importa, Otto Voy a trabajar un rato No podría dormir ¿Qué falta? El olor a rosa que más impregna Un pequeño toque amargo Perfecto Perfecto No quiero ¡Gracias! 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 Ella ha dado con la de la voz. ¿Pero qué falta? Hola, Mercedes. Ven al laboratorio. Sí, es importante. Mercedes, tengo la fragancia Nuestro Perfume. Sí, te lo juro. Vale, hasta ahora. Ah, ya estás despierto. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, pues, regular. ¿Qué tal la inauguración? Pues, la verdad, muy aburrida. Lo emocionante vino después. Ayer por la noche hablé con Stefan. Estuvo trabajando hasta que encontró la composición del perfume. Huele el nuevo perfume de Weidemann. ¿Stefan? Pero si lo estaba elaborando, Marie. No creerás en serio, padre, que Marie podría ni siquiera compararse con la larga experiencia de Stefan. Señor Weidemann. Vengo del laboratorio. Alguien borró mis datos. Mi perfume, mi fragancia Milán de la Gosa ha desaparecido. No sé. Esto es lo último que me quedaba por oír. Stefan ha creado la nueva fragancia. Un momento. ¿Cómo? Este es mi perfume. Yo lo mezclé. Es mi creación. Niñas, ya basta. ¿Pero qué te has creído? Señor Weidemann. No estás insinuando que Stefan ha robado el perfume. Tengo que me crea. Padre, por favor. Échala ya de una vez. Papá. Papá. Otto, llame a una ambulancia. Y tú, márchate. No quiero volver a verte por aquí. Padre. ¿Qué pasa? El señor Weidemann necesita una ambulancia. ¿Una ambulancia? Hola. Sí. Envíen una ambulancia a casa de los Weidemann. Buenos días. ¿Sabe dónde está la señorita Marie? Llevo toda la noche llamándola, pero no coge el teléfono y no está en el laboratorio. Me preocupa. ¿Va todo bien? Hoy nada va bien, señor Weidemann. El señor Weidemann está en el hospital y la señorita Marie abandona todo y vuelve a su casa. ¡Marie! Espera, por favor. Otto me lo ha contado todo. Yo puedo demostrar que Stefan ha robado tu perfume. ¿Y eso de qué me sirve? Marie, no te vayas. Escúchame, por favor. ¿Para que vuelvas a mentirme? No, gracias. No te... No vuelvas a mentir. Oye, no. No, como eso de que eras chofer. En serio, yo nunca te dije que fuera chofer. Eso... ¿Te lo imaginaste tú? ¡Oh! Fueron imaginaciones mías. Échame a mí la culpa. Nunca lo desmentiste. Quise contártelo cada vez que nos veíamos, pero siempre decías que eras feliz porque solo era un chofer. No me atrevía a decírtelo. Estaba enamorada de un hombre que creía que era sincero conmigo. En el que confiaba plenamente. Pero ese hombre no existe. No quiero verte más. Todavía no hemos perdido la guerra. Si me permite un consejo, señor Renberg, debe amenazar a Stefan con esas pruebas que tiene contra él. Y si me deja su coche, puedo ser más rápido que el tren. Venga conmigo. Sí. Vamos. Doctor, ¿cómo está mi padre? Siento no poder darle noticias definitivas, pero todo indica que ha sufrido un infarto. Tranquilícese, está todo controlado. Cuando sepa algo más, saldré a informarle. Gracias. Señora Gruber, por favor. Piense que el señor Baileman está en el hospital y su estado no es bueno. Ya va siendo hora de que Marie conozca toda la verdad. Y es mejor que se lo cuente usted antes que algún desconocido. Me está pidiendo que de repente le contemos a la niña que... Tenía que llegar el día y el señor Ride tiene toda la razón. Marie nunca nos lo perdonaría si se enterara a través de otros. Perderemos a nuestra hija. Otto, ¿qué está haciendo aquí Marie? ¿Qué ocurre? Marie, te... Tenemos que contarte algo, ven. Si me... Permite, yo cogeré su bolsa. Creo que no tardaremos en irnos. Mercedes, lo he sabido por Otto. ¿Cómo está tu padre? No sé, los médicos no me dejan entrar. La culpa de todo la tiene Marie. No, Mercedes. Marie no es culpable. El culpable es Estefan. Es él el que ha robado el perfume. Y tengo las pruebas. ¿Qué estás diciendo? Es absurdo. Estefan, di tú algo. Mercedes. Pensé que si presentaba el nuevo perfume, nos ayudaría... a la empresa. Y no solo robó el perfume, también copió la composición en su propio ordenador portátil. Fui testigo por casualidad de su manipulación cuando anoche fui a buscar a Marie. Al principio no entendía lo que hacía, pero cuando Otto me contó lo de vuestra discusión, hace cabos. En cuanto a Estefan, le di dos opciones. O le denunciaba a la policía judicial, o él admitía lo que hizo. Tía Ana, ¿era mi madre? Sí. Poco después de nacer tú, sufrió un accidente y... estando muy grave en el hospital, nos hizo prometer que si no conseguía recuperarse, te educaríamos como a una hija. Siempre hemos querido decírtelo, créeme. Pasamos noches enteras en vela preguntándonos cuándo sería el momento oportuno. Déjame, Helga. Marie, hemos conseguido que seas una buena persona y estamos muy orgullosos de ti. para nosotros eres nuestra hija, te queremos y lo sabes. Pero siempre temimos que llegara este momento. No he podido tener mejores padres. Esto no cambia mi vida. Sois mis padres. Y siempre lo seréis. ¿Y quién es mi padre? ¿Está vivo? Sí, pero no sabe nada de ti. Vino a pasar unas vacaciones y conoció a Ana. Entonces surgió un gran amor. Pero un día él le confesó que tenía familia. Pero Ana no quiso que él abandonara a su familia por ella y le prohibió volver a verla. Luego él volvió a su casa, a Salburgo, con su familia. Y a su fábrica de perfumes. ¿Mi padre es el señor Bideman? Sí. Sí. Estos actos de traición no encajan en mi estilo de trabajo. Y no lo voy a permitir. Señora Bideman, su padre está estabilizado. Parece que se está recuperando bien. Puede verle en un momento. Gracias a Dios. Lo siento. No quería perder mi trabajo. Entiéndelo. El jefe de personal te mandará los papeles. Perdone. Solo su hija. El paciente no se debe fatigar. Bien. Volveré más tarde, ¿vale? Espero que no sea tarde. No se preocupe. He hablado con Mercedes. El estado del señor Bideman es estable. Qué bien. Le veré un momento y luego volveré a casa. No. He fracasado. En todo. Pero... En el trabajo y lo personal. De eso nada. Sí. Ese niño rico me ha tenido engañada. Pero, ¿qué dice? Ha intercedido por usted. Él ha sido el único que ha podido demostrar que Stefan robó su perfume. ¿Bernard ha hecho qué? Sí. Él la adora. Claro. Y por eso mismo me ha mentido todo el tiempo. Pero... Hay un porqué. Todas las mujeres le han utilizado. Solo querían su fortuna. ¡Ja! Es lógico que se vuelva desconfiado. Le agradezco que quiera consolarme, Otto, pero... Pero... Nada de peros. Confío. ¿Lo ves, mamá? Todo va a ir bien. Sigo sin entender por qué Stefan ha hecho eso. Es demasiado ambicioso. Y quería demostrarte a ti y a mí sus grandes dotes. Mercedes, estoy seguro de que no es una mala persona, pero a veces... Se hacen cosas de las que uno se arrepiente más tarde. A mí me cuesta complacerte. No es verdad. Y cuando apareció Marie, me puse tan celosa que... Estabas celosa. Mercedes... Siempre... He estado... Muy orgulloso de ti. Siempre te he querido. Incluso en los malos momentos. Aunque tal vez no he sabido expresarlo. Si me disculpan, quería saber cómo se encuentra, señor Biden. Puede pasar, Otto. Gracias. Si me... Lo permite, quisiera intercambiar unas palabras con su padre... ¿Cómo decirlo? En privado. En privado. Anda, vete. Estaré bien. Esperaré fuera. Y bien, Otto. Bien. El resultado de mi... Meticulosa investigación es que... La señorita Marie es hija biológica de Ana Alman. Y si las cuentas, ya sabe... También es su hija. Felicidades. ¿Por qué? Por su hija. Sí. Señorita Gruber. Ha sido... Un error sospechar de usted. Está claro que usted es la creadora del perfume. Bernard me ha entregado las pruebas. Bien. El padre quiere ver a su hija ahora. Usted y yo vamos a sentarnos un momento. Venga. Por aquí. Tengo que... Por así decirlo... Aclararle una... Sorprendente... Circunstancia familiar. ¡Marie! Señor Beidemann. No sé qué decir. Estoy feliz de tenerte. No lo sabía. En serio. No era mi intención meterme en su... En tu familia. Por favor, créeme. Yo solo quería trabajar. Solo eso ya te define como miembro de la familia. Siento mucho haberme portado mal contigo. Pero siempre he trabajado muy duro para satisfacer a mi padre. Y sacar la empresa delante. Nunca he tenido un buen olfato. Se me dan mejor los números. Cuando de repente apareces tú... Siendo todo lo que él hubiera esperado de su hija. Te equivocas. Las dos. Notábamos que pasaba algo. Estábamos cerca. De alguna manera. Y bueno... Es verdad que tengo un buen olfato. Pero nunca fui buena con los números. Entonces... Nos complementamos perfectamente, ¿no? Mercedes. Marie. Creo que será mejor que os deje a solas. Marie. Marie. Lo siento. Te juro que a partir de ahora... No jures, Bernard. Solo esfuérzate. La confianza y la sinceridad son la base del amor. El nuestro. Nuestro amor. Te doy las gracias por haber desenmascarado a Estefan. Tenía que hacerlo. O si no, habrías regresado a tu casa en el campo. Es verdad. Mi éxito se debe a ti. ¿A mí? No. Tu éxito se debe a tu talento. Y sensibilidad. Prométeme una cosa, Bernard. Que no me engañarás nunca más. Lo prometo. Nunca más. Pero que me tomarás por un chofer, tienes un lado positivo. ¿Ah, sí? ¿El qué? Que sé que me quieres a mí y no a mi fortuna. Ya sabes que me gusta lo sencillo. Jamás dejaré que te escapes. Yo a ti tampoco. Además, no tengo carnet de conducir. Necesito un chofer. Para mí solita. Te amo. De la hoja. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Bienvenidos, damas y caballeros. Quiero presentarles la última creación de la colección Weidemann, Lam de Lagos. Gracias, padre, por tu confianza. Y sobre todo, gracias a mi hermana, la creadora de esta fragancia. Estoy segura de que este nuevo perfume de la firma Weidemann va a representar un fuerte impulso. Ya trabajamos a fondo en la siguiente fragancia. Y gracias al olfato de mi hermana, la casa Weidemann va a recuperar ese gran éxito que siempre ha tenido. Y ahora, disfruten de esta bonita velada. Sí, me gusta. Dios mío, cuánto tiempo desperdiciado. Y al final pensaba que ya te había perdido. Si me permite, no sabe cómo me alegro de que usted y la señora Reinberg por fin se hayan unido. No siempre voy a poder cuidar de usted, viejo zorro. No siempre voy a poder cuidar de usted. No siempre voy a poder cuidar de usted, viejo zorro. Tengo la manera de cuidar de usted, viejo zorro. Todo es tuía. No es así. Tiene la manera de cuidar de usted, y lo hará quizá. ¡No es como un lugar para cuidar de usted! Tiene la manera de cuidar de usted y darles la forma de cuidar de usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!